El día 59 minutos, mucho cuidado conductores, mucho cuidado amas de casa, bandas de narcotraficantes bajo engaños los están contratando para utilizarlos como transportadores de drogas y a las principales capitales del país. César Chaparro, ¿qué cifras manejan y por qué el aumento? Así es, buenas tardes. Pues según la cifra entregada por la Dirección de Tránsito de la Policía, cada día son capturadas seis personas en operativos realizados por las diferentes y más importantes carreteras del país. Esto porque las encuentran con droga. También dice la policía que en tan solo cada día se incautan cerca de 323 kilos de droga entre marihuana y cocaína. Estas cifras se entregan luego del aumento de operativos en las vías de las Caras de Colombia. Retírese, por favor, eso. A esta mujer le ofrecieron casa, carro y joyas a cambio de llevar adheridos a su cuerpo cerca de cinco kilos de cocaína desde el Cauca a Medellín. La subieron en un bus intermunicipal, pero cuando iba llegando a la capital antioqueña, el vehículo fue detenido en un retén policial y allí la descubrieron. Pero no fue la única capturada ese día por esa misma ruta. En otros retenes de policía de tránsito cayeron varios conductores de camiones adecuados con caletas para ocultar y transportar cocaína y marihuana. Especialmente del sur del país, los que conducen hacia el centro y norte de Colombia, se logra en los primeros 30 días del año una cifra récord. Y es la captura de 177 ciudadanos, de igual forma la incautación de 10 toneladas de estupefacientes. Cifras que comparadas con el año pasado por la misma época, representan un incremento de casi 50% de incautaciones y capturas. Diario en el país estamos, por los ejes viales, se están capturando un promedio de seis personas. Cuenta que la mayoría de detenidos son conductores que son contratados para llevar buses, entre otros vehículos, sin saber que esos carros van cargados con droga, que terminan muchas veces en las manos de los estudiantes de Bogotá, Cali y Medellín. En el mes de enero, desafortunadamente, los delincuentes pretenden abastecer algunos lugares de expendio de alucinógenos cerca a los colegios. El general recordó que las personas que sean capturadas por el tráfico de drogas podrían pagar una pena de hasta 30 años de cárcel. El director de tránsito, la policía, advirtió que en los próximos días se realizará un nuevo lanzamiento de planes que blindarán las principales capitales del país para evitar que por las carreteras ingresen drogas, especialmente con finalidad a los colegios. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.